¡Suscríbete al canal! Una protuberancia se llama el picacho, es un residuo que queda del volcán antiguo que era mucho más grande y de hecho el cráter se encuentra a mi lado derecho, esta dirección es el norte, norte oeste de la capital, más hacia el occidente, más hacia el oeste de San Salvador es donde se ubica este complejo, esta estructura volcánica. Y en el lado oeste, en el otro lado de la capital tenemos el lago de Ilopango que es una caldera volcánica muy explosiva, así que tenemos el área metropolitana de San Salvador rodeada de un volcán activo, un estrato volcano y de una caldera volcánica al otro lado. Hoy vamos a subir a este que tengo atrás, al Boquerón, y bueno, vamos a ver qué vemos allí. Bien, nos encontramos ahora en la entrada del parque natural del Boquerón de San Salvador. Detrás de mí se llega a observar el volcán de San Vicente y la laguna de Ilopango, el lago de Ilopango. Pero lo que nos centra es el Boquerón y su complejo volcánico. Como veíamos antes, el Picacho es esa protuberancia que llega a tener 1900 metros y el Boquerón, que es donde realmente está el cráter, nos encontramos a unos 1839 metros. La capital está a las faldas del volcán y la última erupción, de la que se tiene registro, es de 1917, o sea, hace realmente poco. Un volcán activo, amenazante a la ciudad que tienen sus faldas y ahora vamos a hacer el recorrido por el parque hasta su cráter. Muy bien, ya estamos en el cráter del Boquerón, en mis espaldas, está. Este cráter tiene un kilómetro y medio de diámetro, 500 metros de profundidad. Como comentábamos antes, entró en erupción en 1917. Antes de esa fecha la población creía que estaba extinguido, pero craso error, un volcán de estas características nunca se puede considerar extinto. De hecho, había una laguna dentro del cráter, antes de esta fecha, 1917, cuando empezó a reactivarse y a entrar en actividad. Toda esta actividad provocó que el lago que estaba en el interior se secara y también la ascensión de magma produjo bastantes temblores que llegaron a culminar en un sismo de 6.5 en junio de 1917 que causó miles de muertos en la ciudad de San Salvador, muy cerquita, como digo, de aquí de las faldas del volcán. Un estratovolcano formado por varias estructuras de ceniza, lava, básicamente basáltica. Y otra de las peligrosidades que suceden en las faldas, no en las faldas, sino en las laderas del volcán, son los laares. Esos debris flow, esos deslizamientos que suceden en las laderas de los volcanes y que se trasladan varios kilómetros incluso y pueden afectar a poblaciones cercanas, como fue el caso precisamente también de este volcán de 1982, donde sucedió un importante lahar que también afectó viviendas y mató a varia gente que vivía cerca de la zona de impacto. Muy bien, hemos parado aquí en un punto interesante. Estamos descendiendo hacia el parking ya desde la cima del cráter, pero nos encontramos con este afloramiento de roca escoriacea, producto de la última erupción. Se tratan de escorias procedentes de la última erupción del XVII. Es un material muy poco denso, pesa muy poco, del material expulsado y enfriado muy rápidamente con el aire, muy poroso, que se rompe con facilidad y que forma estas capas de material, en este caso cerca de la estructura del cráter. Son escorias, escorias volcánicas de la última erupción. Son escorias, escorias.